Como que rápido pasa el tiempo, que a este Cable a Tierra hay uno más Y se va poniendo cada vez más bonito esto Dije, un Cable a Tierra rico, dulce, hermoso Y agarro mi celular, ¿por qué agarro mi celular? Porque tengo un mensaje de Marita Y me dice Marita, hola, buen día, mejor equipo Hoy en Cable a Tierra está Adri Daniela Marita ¡Sí, Marita! ¡Muy bien! ¡Alegrame lo correcto! ¡Alegrame! ¡Alegrame la compañera cuando la vio! Gracias por venir y por sumarte acá a este rinconcito tan bonito Preparado para todos ustedes Pero por sobre todo para las personas que están acá, Adri Así que bienvenida No, gracias a ustedes Primera entrevista de mi vida, ¿sí? ¡Ay, sí! ¿Qué se siente? ¡No, estoy re nerviosa! ¡Miráme las manos! ¡Por favor, te lo pido! Pero escúchame porque soy yo ¿Eso te pone nerviosa? ¡Sí! ¡Me pone súper nerviosa! No, Adri, la gente te quiere muchísimo Creo que todos, el equipo de Mejor de Mañana Se ha ganado el cariño de las personas que nos ven Que trabajamos para ellos Y vos en especial, sobre todo por la cocina Y no sos una cocina, no sos una simple receta Como la que estamos viendo ahí Tenés tantas cosas bonitas para contar ¡Wow! Digo, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Hace cuánto que estás vinculada con el tema de la comida, Adri? Desde chiquitita, ¿cómo llega a vos esa pasión? Desde muy, muy pequeña Porque la familia de mi papá Bueno, la de mi mamá también Mamá cocina muy, muy bien Pero papá, venimos de familia De los Danieles, de hacer los grandes carneos Entonces, desde ahí Que yo ya, se me pone la piel de gallina Automáticamente ¡Qué bonita! Porque lo extraño un montón Pero yo creo que eso sí se da En el corazón Independientemente de eso Yo la primera carrera que estudié Cuando salí a la secundaria Estudié un año de ciencias económicas ¡Ah, mirá! Y de ahí el gran traspaso Que fue sumamente difícil Porque yo fui la segunda promoción Que egresó de Como técnico superior en gastronomía En Mendoza Que la carrera era como muy Era, no, muy nuevita Muy nueva Pero muy, muy nueva Y fue un, nada Fue una apuesta total Porque que a papá le dijera Papi, no quiero ser administradora de empresas Quiero ser cocinera Me miró y me dice ¿What? Pero ¿No le gustó al principio? Y al principio como que fue difícil Aparte la hermana mayor O sea, era como ¿Te subestimó tu papá? Porque mirá ¿Dónde has llegado, amiga? No, no Siempre acompañándome Obviamente, bueno Amar, un proyecto familiar Y bueno Apostaron a mí 100% O sea, no cabe ninguna duda Así que Mi agradecimiento por creer en mí Es que importante, ¿no? Vos ahora que sos mamá, Adri también Importante la confianza Que nos dan nuestros papás Ahora a nosotros A nuestros hijos también Fundamental Yo siempre tuve esta duda Con respecto a la cocina ¿La cocina realmente se estudia? ¿Qué estudias? Digamos, herramientas O cosas básicas Pero yo creo que eso lo llevas adentro La pasión, ¿no? Por el cocinar Eso por un lado Sí Lo que podés aprender En realidad Que yo durante 10 años Di clases de gastronomía Lo que se puede aprender Es técnicas O sea Te vas formando, obviamente Vas absorbiendo Sos una esponja todo el tiempo Que es lo que pasa con todas las carreras Pero eso sí se va aprendiendo Pero las ganas de cocinar Cuando todo el mundo se está divirtiendo Y vos estás trabajando Es verdad Digo, eso ya lo tenés que tener incorporado Eso no se aprende No te dicen Bueno, mirá Claro Olvídate de tu vida Ahora vas a trabajar como gastronómico O sea, no Eso lo llevas Lo tenés que tener Y se nota que le pones una pasión a Adri Y un disfrute No, la verdad que sí Se nota Y es tu cocina Y te has ganado El afecto de muchísimas personas De nosotros Indiscutiblemente Pero sí De los que están de nuestro lado De nuestros amigos Que bueno, como siempre digo Trabajamos para ustedes Y tenés una historia También Un detrás muy grande Vos antes Trabajaste acá en el canal Te fuiste al otro canal amigo también Y volviste acá también O sea, distintas experiencias Que te volvieron a traer acá También estuviste encargada En la parte de la cocina De un hospital muy reconocido Acá en la provincia Que eso la gente no lo sabe Ah, sí Tenés una historia muy fuerte También con tu hermana Sí Me gustaría que nos cuentes Un poquito de esas cosas Nada, bueno Las experiencias laborales Siempre son positivas Y creo que también cumplen Como un ciclo Yo donde siento Que ya no puedo dar más O sea, prefiero retirarme Independientemente de De un X trabajo O también bueno También uno Decide también irse Porque no le está pasando bien Totalmente ¿No? Básicamente El miedo Yo creo que solamente Lo que hace es paralizar Entonces hay que Animarse a dar ese paso Totalmente Abriendo las puertas Se te cierra Si te va a dar miedo Pero nos animamos Creo que hay detrás de la puerta Como dice Alicia Tal cual, tal cual Yo creo que siempre Hay que animarse a eso Y bueno Mi hermana Y mis hermanas Para mí son Se te pone la Pero es que realmente Está re bueno Que la gente vea Lo importante que es La familia para nosotros Sí, sí Está re bueno Porque vivimos Para ellos Son nuestro respaldo Y realmente La Adri es un ejemplo De eso Más allá con Cami Con su hija Que es una bombona Que la amamos Con tus papás Con tus hermanas Sí Habla mucho de la persona Entonces por eso Quiero que le cuentes A todos Y yo tengo Mi familia está constituida Bueno, mis padres Les mando un beso Lo tengo que hacer Pero por supuesto A mis hermanas también Bueno, Leo Que es otro Es otro de mis pilares De este pilar Es mi pareja Bueno, y Cami Y mis hermanas Que son todo O sea Yo siempre digo Que somos como un No somos Un tridente ¿Puede ser? Sí Nosotras sí Y somos un clan O sea Donde vamos Todos juntos Súper unidas ¿Cómo es el orden Adri y de tus hermanas? ¿Quién es la más grande? Yo soy la mayor Aunque no se note No, mentira Yo casi que te digo Que era la más chica, amiga Yo soy la mayor Si es Mariela Es la del medio Bueno Mariela es un ejemplo de vida Mariela Tuvo cáncer Y hoy está curada Entonces eso Eso como familia Siempre Siempre esta situación Yo creo que O Te sacuden mucho Pero siempre fortalecen Y eso es Eso es lo que nos ha hecho Sí Mucho Pero muchísimo Muchísimo Y bueno Y Mariana Que es la La doc La doc Pa Es inevitable Pero que está muy bien Porque es la familia Y aparte que pensaba Mientras hablabas Y describías a cada una De tus hermanas Qué trío Han formado esos papás Más allá de Profesionales Las tres hermosas personas Qué unidas O sea Qué orgullo debe ser Para tus papás Que nos están viendo ahora El saberlo La familia hermosa Que conformó ¿Cuáles son tus valores O tus ideales A la hora de criar la camiadre? ¿Y qué es lo que no puede faltar En tu casa? Yo creo que lo que no puede faltar No, no soy ejemplo de nada Pero creo que lo que no puede faltar Es el respeto Y la empatía Yo creo que son dos cosas Que tienen que ir siempre de la mano Y con eso Nada Se pueden lograr Muchas cosas Cosas maravillosas El respeto y la empatía Es fundamental Y no por hoy Lo que pasa Yo creo que siempre Tiene que ser así De la única manera Por ahí cuando Cuando tenemos charlas con Cami Le digo Pará, pará, pará Ponete en un lugar del otro Y después Analizalo también De la otra perspectiva Creo que es de la única manera Que se aprende en la vida Y eso nos permite ser Siempre un poquito mejor Siempre un poco más Un poco más Mirá Adri Es una escalera esto Porque está Cami Que es tu hija Los hijos son el reflejo De los padres Así vos también Lo sos con tus papás Así que la verdad Una hermosa familia Es un lujo Que la vida Te ponga a estas personas En el camino La Adri Es todo lo que ven Es así Todos Los que somos parte De mejor de mañana Adelante y atrás Desde el productor Somos lo que somos Pero la Adri tiene eso Que te manda el mensajito Cuando termina el programa Que se da cuenta Que te pasa algo Y que no te lo pregunta Pero que después te escribe Es como el sostén Y la verdad Que ella es así Y la verdad Que se la quiere Se la quiere muchísimo Gracias Pero nosotros acá No somos La que más La queremos Ella hablaba De su tridente De sus hermanas Y están acá Mirá Adri Nos compartimos A ver Hola a todos Hola a todos Quería mandarte Un beso enorme Sabes lo importante Que sos en mi vida Decirte que sos Una persona Una mujer Increíble Una persona maravillosa Incondicional Conmigo Y con toda la gente Que te rodea Así que nada Mandarte un beso enorme Desearte lo mejor Y felicidades Hola Adri Nada Que te puedo decir Que no sepas Sos la mejor La mejor hermana mayor Sos muy divertida Y gracias por estar Siempre que te necesité Y nunca dejes de reír Que es una de tus cualidades Más lindas Te quiero un montón Besitos Qué bonita Muy bien Las hermanas De nuestra De nuestra Adri Daniele Gracias Nuestra No es nuestra cosita Nuestra dulce Es la hermana mayor De ese equipo Y bueno El regalito acá Del programa Gracias Pensaba mientras La veía de Adri Qué afortunada He sido yo también De poder tenerlos A todos acá Y no, no, no De verdad Espero que ¿Cuándo me toca a mí? No, mentira No, no Realmente Gracias Qué lindo Y bueno Te quiero Yo los quiero mucho Solamente palabras De agradecimiento Lo hemos dicho En privado Porque tenemos reuniones Y son hermosas Y siempre digo lo mismo Y no me canso De reafirmarlo Soy una privilegiada Bueno Tengo mucha gente A mi alrededor Y gente que me quiere Y gente que me quiere bien Y eso para mí No tiene precio Así que les agradezco Perdón que les esté dando El espalda No, no Los quiero un montón Y Gracias diré Los quiero un montón Y toda la gente De Canal 7 Por haberme recibió Como me recibió Que eso para mí Tampoco tiene precio Así que Gracias Daniela Gutiérrez Usted también Se lo ha ganado Y se lo merece En serio Eso es una No es que nos tiramos flores acá Pero realmente es lo que pasa Es lo que ha generado Este programa Mejor de Mañana Que está tocando las puertas Y dice Chau Se va un año hermoso Pero seguramente va a volver Un año mucho mejor Porque todos los que están acá Son recontra profesionales Así que bueno Gracias Adrianita Gracias Espero que has disfrutado Esta entrevista Obvio Pilar fundamental acá En este programa Y todos la quieren mucho Así que un aplauso grande